hola qué tal chicos aquí Liflo, les traigo un nuevo vídeo de mi segundo canal ya sabéis que este es mi primer canal de Black Oster, me quise hacer un segundo canal para MyCraft bueno aquí les va a salir bueno este es mi segundo canal espero que se suscriban den like si les ha gustado el vídeo y adiós